Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro espacio Impulsa tu Potencial, dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales, una iniciativa a los posgrados de la Universidad ICCESI para enriquecer la mirada de profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros estudiantes y egresados. Hoy tenemos como invitado especial a Rodrigo González, él es estudiante de nuestra maestría en neurociencia social que nos va a hablar sobre su experiencia en la maestría para impulsar su potencial y proyectar su futuro. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Paola, muy buenas tardes para ti y para todos los que están conectándose. Muchas gracias por esta invitación. Como les comentaba, pues soy Rodrigo González, soy psicólogo y actualmente estoy haciendo una maestría en neurociencia social, estoy en primer semestre, pero pues bueno, ha sido una experiencia bastante gratificante, bastante enriquecedora y va a ser muy interesante poder contarles un poco cómo ha sido ese proceso. Rodrigo, cuéntanos por qué decidiste o qué te motivó a estudiar una maestría de ciencias sociales y específicamente con nosotros en la Universidad ICCESI. Bueno, pues primero yo soy psicólogo, he trabajado como en dos grandes campos de investigación, siempre me ha apasionado la investigación, entonces he trabajado desde un campo de lo cultural, de lo patrimonial y he trabajado desde un campo de la neurociencia un poco más aplicada al ámbito clínico. Y bueno, siempre estaba como en ese devenir entre los elementos de la neurociencia aplicada a la clínica, que es la mayoría de los posgrados que tiene actualmente en el país, están enfocados como en ese ámbito clínico o estaban muy enfocados al ámbito de la neurociencia muy básica como tal. Entonces pues no encontraba como tal una maestría que uniera como esos intereses y bueno, la maestría en neurociencia social es bastante reciente y cuando la leí, leí el pensum, revisé sobre también un webinar al respecto y hablé un poco con el doctor Eduard, que es el director de la maestría, pues comencé a como ver ese punto de convergencia entre la neurociencia aplicada pues como tal a todos los elementos de interacción social y bueno, me pareció que era lo que estaba buscando en este momento para fortalecer y poder enfocarme como investigador en ese punto de convergencia. Mi pasión de la investigación, pues enfocado como a las dinámicas de interacción social desde la neurociencia. Rodrigo, cuéntanos en este foco que tú dices que es tu pasión y cómo aplicar la investigación, ¿cómo te ha aportado, digamos, este primer semestre que has vivido de la maestría a ese enfoque que tú quieres darle a tu profesión? Uf, la maestría ha sido un proceso de actualización muy, muy integral en muchos elementos. Primero a nivel de desarrollo intelectual, pues porque la neurociencia es un campo, bueno, casi como todas las ciencias que no da abasto, que es exponencial el proceso de creación de nuevo conocimiento que se está dando. Entonces, te enmarcas en un pensum que te va formando como en los elementos más actualizados y más importantes en este campo, pero también te brindan un montón de herramientas que, por ejemplo, el simple hecho de estar ya en la maestría de ser estudiante de la ICESI, te va a habilitar bases de datos de alto nivel, capacitaciones para uso de bases de datos, de software como tal, herramientas tecnológicas que están al alcance de toda la comunidad ICESI, que van a ser elementos muy importantes en el momento de desarrollarse como investigador. Y adicionalmente, un punto fundamental es que la maestría te va a permitir conectarte, actualizar la red de contactos que vas a tener como investigador. Entonces, ya hemos tenido, por ejemplo, contacto con varios investigadores de alto nivel, muy profesionales en el tema de Chile, de Argentina. Entonces, comienzas uno a expandir también y actualizarse en red con otros procesos de investigación y conocerlos un poco más de forma cercana y permitirse también pensar sus investigaciones, sus líneas de investigación en contacto o en red con ellos. Entonces, creo que eso ha sido fundamental dentro de lo que ha aportado en esto que llevo el primer semestre como estudiante de la maestría. Rodrigo, yo quiero parar en algo muy puntual que nos estabas hablando y son las líneas de investigación. Yo sé que en una maestría que tiene un enfoque investigativo como es la de neurociencia social, ¿tú nos puedes contar un poco cuáles son esos tipos o líneas de investigación en las cuales las personas que están interesadas en entrar a hacerlo lo podrían encontrar? Sí, claro. La maestría de momento tiene tres líneas de investigación. Una en neuropsiquiatría y cognición, una en bases cerebrales de la cognición en la violencia y la vulnerabilidad social, y una en neurociencias y cognición. Son bastante amplias y realmente pues dan acogida a muchos sublíneas o muchos campos de investigación, pero como tal son como las tres principales que están. Igual es que la neurociencia social también es un campo reciente que se está consolidando y que en la medida en que es inter y transdisciplinar, pues va a dar cabida a muchos otros elementos y muchas investigaciones que van haciendo, ¿no? Muchos elementos emergentes de investigación que se van teniendo que pensar y repensar en el momento de estas prácticas. Entonces, pues principalmente son esas tres de neuropsiquiatría y cognición que enfocan más como al ámbito clínico, porque esto también ha sido un punto muy interesante y muy importante que apareció la maestría, y es que la mayoría se enfoca muy a lo clínico, entonces como se centra en la patología, y esta maestría da cabida a muchos otros campos de los que trabaja la neurociencia, entonces nos abre a campos educativos, nos abre a campos de organizaciones, no solamente el ámbito clínico, pero pues obviamente también da cabida al ámbito clínico y esa línea de neuropsiquiatría y cognición es parte de ello. También responde como tal a dinámicas de contexto real de las necesidades de Colombia con la segunda línea, la cual se habla de bases cerebrales de la cognición en la violencia y vulnerabilidad psicosocial, entonces allí se trabaja muy de la mano con otros investigadores para trabajar todo lo relacionado al cerebro en el contexto colombiano, muy de la violencia, muy de lo psicosocial, me parece un punto muy interesante también, pertinente para nuestra realidad contextual. Y el tema de neurociencia y cognición, que pues abre también cabida a otros elementos y da como una puerta de estudio a todos los procesos básicos y de cognición que son pues inherentes a la condición humana, ¿no? Entonces va a permitir otros campos como los que mencionaba anteriormente. Rodrigo, y cuando hablas de los campos y nos estabas explicando un poco sobre las líneas, estas oportunidades que ustedes tienen de ahondar y de mezclar ciertos factores y ciertos campos dentro de las líneas investigativas, ¿cómo los proyecta a ustedes profesionalmente? O por ejemplo, ¿cómo lo has visualizado que te puede ayudar? Bien, en mi caso yo tengo una cosa que me voy a dedicar a la investigación en neurociencia, entonces digamos que se enfoca uno a proyectos de investigación, a buscar cómo proyectarse como investigador en un tema de tanto de proyectos como de escritura de artículos que van a ser como los elementos que te van a fortalecer en ese rol como investigador. Pero también hemos visto varios de los colegas son por ejemplo médicos, psiquiatras, médicos neurólogos que están pues enfocados en la parte clínica, hospitalaria, también hay personas que se interesan por el ámbito educativo, hay personas que trabajan en la fiscalía que les interesa mucho el tema de la neurociencia social aplicado a su contexto de perfilación de víctimas que también es parte de lo que se puede manejar y yo creo que también hay un elemento que aunque no lo hemos visto como tal, está presente transversal y es el tema de políticas públicas que va a ser algo fundamental en lo cual se vaya a trabajar. Igual abre campos al tema de empresas, organizaciones, en tanto hay gente por ejemplo de economía que también está siendo la maestría y le interesa por cómo funciona esta dinámica de interacción social del cerebro en esta dinámica de interacción social de consumo, de compra, de ver la publicidad, del marketing, entonces pues realmente se va a proyectar a muchos campos y profesionalmente se puede aplicar en muchos elementos. Rodrigo, yo creo que ahí tocaste algo muy chévere y yo creo que hoy en día muchas personas cuando pensamos en hacer un posgrado uno dice, bueno y yo con esta maestría o cómo la maestría aporta o ayuda a hacer una transformación en la sociedad o cómo yo siendo un magíster en neurociencia social puedo aportar a mejorar no solamente el contexto en el que trabajo sino de pronto el de mi región. Sí, sí, como te decía, uno de los enfoques contextuales de la investigación van a indicar y van a llevarnos a problemas que sean pertinentes para nuestro contexto. Entonces en esa medida igual dependiendo del campo en el cual te estés como especializando en tu proceso de investigación pues vas a trabajar bien sea desde la parte de los psicosociales, de la vulnerabilidad a nivel del tema de violencia que es fundamentalmente importante en nuestras regiones, en nuestro país, en nuestro contexto, pero pues también vas a poder abordar otros elementos un poco más desde el ámbito de lo profesional a nivel, como te decía, de empresas, de organizaciones que van a permitir mejorar procesos en las organizaciones o en las empresas desde el entendimiento del cerebro en la interacción social, en esa dinámica de la neurociencia social en sí. Yo te voy a hacer una pregunta, no sé si muchos de las personas que están conectadas han estado buscando mirado en la página de la maestría, aparte de que es la maestría, que pueden encontrar, hay algo muy importante que son esas herramientas tecnológicas que tú nos hablabas. Tú nos puedes contar un poco, yo sé que ha sido solo un semestre, pero de pronto tienes un poco más de conocimiento que solamente lo que uno puede encontrar en la página. ¿Tú nos puedes hablar un poco de esas herramientas? Sí, claro que sí. Mira, pues igual como investigador he estado cercano a esas herramientas y he estado muy curioso poniéndole a Eduardo, pues qué herramientas tenemos en los laboratorios de la ICESI para poder desarrollar investigación. Entonces, hay un, primero un rastreador ocular, un eye tracking, que va a permitir hacer investigación en ámbitos bastante interesantes como la clínica, porque se ha identificado que, por ejemplo, el rastreo ocular está relacionado con el desarrollo cognitivo y, por ejemplo, algunos investigadores están evaluando cómo el rastreo ocular se puede convertir en una tarea para detección temprana de enfermedades de deterioro cognitivo como la enfermedad de Alzheimer. Y también se ha utilizado en los elementos del neuromarketing para evaluar cómo es la respuesta atencional de los sujetos en el momento de la compra o de la visualización de publicidad. Entonces, bueno, es un elemento que nos va a permitir conectarnos con varios campos. Es el eye tracking que está, hay uno de ellos en el laboratorio de la ICESI. También tenemos un sistema de medición biopotencial que es un ActiveView Biosemi, que es un electroencefalógrafo de 128 canales. Es una resolución bastante importante y que, aparte, este equipo nos va a permitir también conectarnos en red con otras universidades y con otros centros de investigación. Argentina, Reino Unido, España, Chile. Son varios de los grupos que están trabajando con este mismo equipo y que nos va a permitir en algún momento pensar de hacer proyectos transculturales que puedan vincular diferentes poblaciones a través de esto. Y este equipo también tiene una facilidad que se puede medir respuestas no solo a nivel central, es decir, a nivel de cerebro, encéfalo, sino que también va a permitir respuestas periféricas, como es la respuesta garbánica de la piel, electromiografía, bueno, otras medidas que también se pueden evaluar con este equipo. Y tenemos software que son muy importantes porque, por ejemplo, el iMotion, que es uno de los software que tiene la maestría, bueno, o la universidad como tal, va a permitir integrar medidas de respuesta garbánica de la piel, de eye tracking, de electromiografía, para sintetizar todo en un análisis integral de sus perfiles a nivel neurocognitivo, que va a ser muy interesante y va a ser una herramienta que va a facilitar bastante el desarrollo de investigación en el área. También la universidad tiene software de gestores bibliográficos, también va a tener, por ejemplo, MATLAB, que es un software estadístico muy importante, que se usa en muchos campos, y que la simple licencia de MATLAB Campus pues se va a habilitar para trabajar muchos elementos. Entonces, asimismo, también lo que uno sabe es que las universidades también comienzan a adaptarse a muchas necesidades, ¿no? Entonces, si uno llega con nuevas ideas, también va a ser importante poder generar esas necesidades de nuevas compras, pero por el momento, esto que les estoy contando, es parte de lo que tiene el laboratorio, es un laboratorio de muy alta tecnología de alto nivel en temas de neurociencia. Rodrigo, yo voy a parar en algo porque tú estás hablando de unas herramientas y de un laboratorio que digamos que está de una forma presencial, y pues con todo lo que estamos viviendo actualmente, pues todos sabemos que en este momento no podemos acceder a muchas herramientas o muchas instalaciones que tenemos en la universidad. Entonces, yo quisiera que pronto tú nos pudieras contar cómo viviste este primer semestre, cómo ha sido esta experiencia, no sé exactamente si te alcanzó a tocar esa transición entre una parte presencial y luego ya estarlo viendo todo de una forma virtual, y yo sé que de pronto muchos van a encontrar y van a estar en esa misma dinámica, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, ¿tú nos puedes contar cómo fue esa experiencia? Bien, yo pues, desde que iniciamos nos tocó pues en plena pandemia, entonces ha sido todo a través de la virtualidad, pero realmente los profes han hecho un esfuerzo muy, muy importante para adaptar sus metodologías, sus herramientas pedagógicas y didácticas y mantenernos en esta virtualidad con un proceso de aprendizaje activo bastante importante, porque yo siempre, pues cuando me pensaba, yo dije, bueno, vamos a iniciar virtual, cómo va a ser esto, voy a dormirme en clase, porque bueno, es difícil estar simplemente mirando una pantalla, pero no, los profes realmente han aplicado didácticas que van a permitir que uno esté siempre haciendo algún elemento que te facilite como tal el aprendizaje y un aprendizaje activo. Entonces, el nivel de exigencia es alto, uno a veces como que, bueno, yo estaba un poquito confiado, yo dije, no, pues yo he trabajado en temas de investigación, pero bueno, entrar como tal, ya el proceso de formación implica exigencia a nivel de lectura, bastante inglés, escritura, entonces, bueno, va a estar uno ahí en un constante proceso de aprendizaje que es muy, muy interesante. Los protocolos de bioseguridad que mencionó a Edward están siendo estudiados precisamente para ver si podemos optar algunas de las clases que vayamos a tener, pues por ahora está en ese proceso como tal de analizarlo, que ya el próximo semestre menciona a Edward que estaríamos preparados para el tema de bioseguridad. Igual, la facilidad es que, por ejemplo, en nuestra corte somos ocho personas, entonces, bueno, eso también es importante porque va a facilitar el aprendizaje y va a facilitar que sea muy personalizado muchos elementos que se puedan tener una inquietud, vas a tener la facilidad de hablarlos con tu confianza con los profesores y va a haber tiempo para ello. Entonces, me parece que esa parte ha sido muy interesante. Rodrigo, a mí me gustaría que pronto tú nos pudieras contar algo de esta experiencia de ese primer semestre aparte de la experiencia virtual en pandemia. dentro de las clases, algo que vos hayas vivido y digan, uy, esto me pareció genial, que pronto parezca chévere, que esas personas que están también pensando en entrar a hacer este programa, les gustaría conocer. Uy, yo creo que uno de los procesos más interesantes que todavía me tiene la cabeza en mil revoluciones es estudiar un poco con filósofos, y es que uno de los profes en el primer curso de epistemología y enfoques de cognición comienza a generar una especie de diálogo entre preguntas sobre la filosofía de la mente, sobre qué se consigue como mente, y bueno, aquí va a entrar una discusión que lleva siglos y que todavía nos tiene en un proceso intenso de pensarnos qué es lo mental, si solo está en el cerebro, o si realmente se extiende en todo el sistema nervioso, y si se puede extender a otros elementos, a dispositivos culturales que nos van a poner en serio que a mil revoluciones, y es un tema que es muy, muy de vanguardia, muy, muy de punta, que todavía, o sea, que la publicación a nivel de eso es constante, que se publican libros, capítulos de libros, papers, revisiones, y que todavía no se llega a un consenso, entonces nos pone en un reto como investigadores, nos pone un reto como neurocientíficos en decirnos, bueno, ¿y yo qué considero al respecto? ¿yo cómo consigo esto? porque a veces nos ponemos en marcha en la investigación, aplicar elementos metodológicos de los que ya están validados, pero no nos tenemos a pensar en esa parte de cómo concebir la mente, entonces ha sido uno de los elementos que más me ha puesto, así como en una sensación extraña, pero pues que me parece muy interesante y muy enriquecedor, porque también abre el panorama, no solamente a la visión clásica de cómo se ha tratado el cerebro, y su estudio de la neurociencia, sino cómo se ha ampliado otros elementos, y cómo precisamente la neurociencia social está en ese proceso de intersección con otras disciplinas, que nos pone a pensar en eso, entonces ha sido uno de los elementos más interesantes que he encontrado. Lo digo, por aquí nos están haciendo preguntas, y quiero aprovechar que Edward está también conectado con nosotros, entonces para de pronto cerrar este espacio de hablar un poco de la experiencia, y también darle paso a alguna de las personas que está con nosotros, y de pronto te quiere preguntar algo muy puntual de tu experiencia, me gustaría que cerráramos con un mensaje para todas estas personas que están pensando en ser un magíster en neurociencia social, ¿qué mensaje le dejas a ellos? Que se animen, que es un reto bastante interesante, que hay mucho por hacer, y que la maestría va a posibilitarles mil áreas, mil herramientas para que puedan desarrollarse como investigadores, como profesionales en neurociencia, como profesionales en sus áreas, van a encontrar cabida en esta maestría. Muchas gracias Rodrigo, no sé si de pronto, mientras le damos paso a Edward, para que él también los salude, de pronto les cuente o resuelva ciertas inquietudes que hay sobre la maestría, si alguien quiere hacer una pregunta a Rodrigo, puede levantar la mano, nos las puede dejar por aquí por el chat, los micrófonos ustedes también los pueden habilitar cuando quieran hablar, entonces Edward es el director de la maestría, entonces todos tuyos. Hola, muy buenas tardes para todos, un gusto tenerlos hoy por acá, y bueno, yo creo que Rodrigo ha manifestado básicamente nuestro objetivo que se planteó cuando se formó esta maestría, ¿no? Por un lado el tema de la interdisciplinaridad, por otro lado también el tema de manejo de las tecnologías, y sobre todo también el manejo de la red de investigación, que es uno de los fuertes nuestros, y en el sentido que nos interesa que nuestros estudiantes se vinculen con nuestros profesores, ¿no? Nosotros tenemos una característica, o al menos, digamos, en la neurociencia hay una característica muy particular, y es que se necesitan profesores expertos en ciertos elementos muy, muy específicos, ¿no? Entonces quizás el que sabe de la electroencefalografía, pues no te puede dar el curso de resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Entonces nos especializamos bastante en eso, ¿no? Entonces, eso nos permite tener diferentes profesores, nosotros tenemos profesores de, digamos, de diferentes partes, tenemos un apoyo muy grande del Instituto de Neurología Cognitiva INECO de Argentina, tenemos un apoyo muy grande también del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Chile, tenemos también un apoyo grandísimo de algunas universidades en Reino Unido, algunos investigadores que son, que hacen parte o que han sido parte en algún momento de nuestra historia, de nuestra formación y nuestro trabajo, entonces eso nos permite la interacción grande en la maestría. Entonces, pues Rodrigo ha dicho que eso es un elemento importante. Entonces, si alguien tiene una pregunta puntual, pues con mucho gusto, por aquí veo que no hay que preguntar, algo sobre el inglés, y sí, mira, en particular nosotros hacemos un proceso de detección que incluye, digamos, una entrevista, y también la elaboración de un proyecto, precios, para poder revisar, digamos, las competencias básicas, ¿no? Y nosotros nos fijamos justamente en ese tema del inglés, ¿no? Y teniendo la declaración que no esperamos que llegue en cierto domingo, pero sí necesitamos que al menos puedas leer un texto, ¿no? Porque en realidad las clases son en español, pero todos los textos, yo creo que Rodrigo lo puede decir, no sé, Rodrigo, en este momento, ¿qué texto en español te ha leído? No sé. No, porque textos complementarios como para introducción, o algo que uno pueda como que complementar ideas, pero la mayoría, casi todos, sí han sido en inglés, y realmente uno usa la literatura cuando le dejan trabajos y es todo en inglés. Sí, porque es que, claro, digamos, el conocimiento en las neurociencias, y eso es un tema que lamentablemente, pues, ha sido así, es que en español no está, o sea, si uno quiere estudiar temas de punta en neurociencia, pues necesariamente quise a buscar textos en el reino. Entonces, pues, como les decía, entonces es, es un requisito, la lectura, más, no es que sea pilimbre, ¿no? Entonces, pues, igual, como me decía algún estudiante, los que ya van en segundo semestre, me decía, bueno, nosotros no nos pidió en inglés, pero seguramente cuando salgamos de acá vamos a salir haciendo lectura muy bien, Pero eso es algo que se va aprendiendo en el proceso, o sea, entonces igual la universidad también tiene un sistema de apoyo muy grande para eso, el tema de, digamos, de mejorar algunas competencias, entonces, por ejemplo, si a alguien no le falta una competencia, por ejemplo, el manejo de software estadístico, pues, buscamos todas las posibilidades para que lo hagan, ¿no? Entonces, es lo mismo en el idioma también, entonces, abrimos diferentes, digamos, espacio para que el estudiante aprenda. Gracias, Eduardo. No sé si, si alguna de las personas que están conectadas tiene alguna otra pregunta para Eduardo o para Rodrigo, y no sé, Eduardo, si, si, por acá nos están haciendo la pregunta a Rodrigo, nos pregunta Juan Carlos, habla sobre el tema de, ajá, sobre el tema de financiación del proyecto de grado que se ha sido, difícil, entonces, no sé, Rodrigo, si ahí nos puedes ayudar con la pregunta que nos hace Juan Carlos. Sí, bueno, hacer investigación siempre es un poquito complejo en el tema de financiación, hay que buscar los recursos, hay múltiples convocatorias a nivel central con MinCiencias, en las cuales se puede adoptar a través del grupo de investigación, hay financiaciones, si no tengo entendido, doctorado puede corregir a nivel de la universidad, se hacen algunas procesos de financiación para proyectos de investigación, lo más fácil es no trabajar aislados, ¿no? Es trabajar en red con las líneas de investigación del grupo, con los diferentes proyectos que de pronto ya se vayan avanzando, en el caso, pues como yo les comentaba, yo trabajo en el tema de investigación previamente, entonces también estoy vinculado en otros procesos que también han facilitado, como tal, el desarrollo en este momento, pues lo que va a ser mi proceso de investigación de grado. Sí, gracias Rodrigo, yo hago una aclaración ahí, y justamente lo que decía Rodrigo, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de estudiantes, algunos estudiantes vienen ya, digamos, con un recorrido, con un proyecto, o articulados en algún grupo de investigación, que eso permite jaronar el proyecto, pero también hay otros estudiantes, que seguramente va a pasar muchísimo, y nosotros lo tenemos muy claro, y es que llega a estudiantes que simplemente no tiene una red, no está vinculado a un proyecto, y en esos casos nosotros, nosotros apoyamos esos proyectos, la universidad tiene unos fondos, ¿cierto? Que esos fondos, pues en realidad se tramitan vía profesores de la universidad, que tienen la posibilidad de tener esos proyectos. Entonces, por ejemplo, Rodrigo, usted no lo sabe, pero lo voy a decir, para el otro año nosotros ya tenemos unos recursos listos para investigar, para aquellos que lo necesiten, y sobre todo esos recursos son recursos que, digamos, se necesitan en el día a día, para hacer investigación, pues porque los equipos están, ya es todo listo, está toda la tecnología, todo lo que es dentro, y eso no tiene ningún posto. Pero por ejemplo, pues que uno necesita que la persona llegue al laboratorio, ¿cierto? colaborar con poder llevarlo, traerlo de su casa, ¿cierto? En el caso de hacer mediciones fisiológicas, de cerebrales, ese empuño nosotros lo ayudamos a tramitar dentro de la universidad, porque existen proyectos para eso. No sé si de pronto hay alguna otra información que tú consideres que podamos brindar sobre la maestría, algo que normalmente tú siempre sepas que tienen ciertas inquietudes, o algo que de pronto Rodrigo no haya especificado, y que tú creas como director que es interesante que quienes nos acompañan se lleven el día de hoy. Sí, yo creo que Rodrigo lo dijo, pero igual lo voy a repetir, y es que yo creo que nosotros tenemos una diferencia grande con otros posgrados similares en Colombia, y es que nosotros tenemos la característica de que no todo lo que hacemos dentro de la línea de investigación lo llevamos a la clínica, y eso es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que seguro, y ya tenemos estudiantes interesados en clínica, y pueden desarrollar temas clínicos porque su formación se los permite, entonces si son psicólogos o médicos, sin sitio de vista de su formación lo pueden hacer, pueden desarrollar proyectos en enfermedades neurogenerativas, pero también hay otras líneas que por ejemplo que nos acercan mucho a la realidad de nuestro país, y es el tema de la violencia, y el tema de la vulnerabilidad. Nosotros nos interesa también el estudio de la violencia, por ejemplo, nos interesa ver cómo afecta a los niveles de pobreza, a nivel cerebral, a nivel de desarrollo, cómo se relaciona, digamos, por ejemplo, un estudio que vamos a arrancar estos semestres, que tiene que ver con cómo ha impactado el conflicto armado, digamos, en las personas de la tercera edad, que posiblemente ellas podrían evolucionar, hacer un tipo de demencia, eso pareciera que es clínico, pero en realidad no es clínico, simplemente estamos investigando cómo ha impactado la violencia sobre esas personas. Entonces, esa es una de las características, digamos, claves que nosotros podemos permitir dentro de la maestría, y lo otro también que yo creo que, donde hacemos la diferencia grande, es que nosotros, pues nosotros estamos muy articulados con las tendencias internacionales en neurociencia, y es que nosotros trabajamos bajo la evidencia, o sea, para nosotros la investigación nuestra es una investigación experimental, no tenemos una orientación diferente, porque las neurociencias son esa característica, ¿no? Entonces, eso que le llamamos basado en la evidencia es porque, bueno, porque así se maneja la neurociencia, y es el mejor camino para llegar a un conocimiento. Sin querer decir, por supuesto, que vamos a, digamos, a dejar de un lado otros elementos, que también es importante en el ser humano, no quiero decir eso, simplemente es que nuestra investigación, tiene que ser una investigación de alto impacto y de alto nivel. No sé si... Aquí hay una, hay otra pregunta de Eduardo de Guadalupe, que nos dice, ¿cuál es el nivel de profundidad de la maestría en los temas de la implicación de las estructuras cerebrales, teniendo en cuenta la multidisciplinariedad? No todos llegan con las mismas competencias para entender los temas clínicos. Sí, Guadalupe, yo también te respondo, y mira, nosotros, mira, nosotros tenemos, yo creo que lo digo desde el principio, tenemos ingenieros, tenemos economistas, tenemos, bueno, médicos, psicólogos, que están más cercanos a esto, nosotros hacemos, digamos, una formación, hay un curso previo que es el curso de Neuronatomía, ¿cierto? Ese curso, es un curso de introductorio, pero requiere cierta dedicación de parte del estudiante, pero yo creo que durante toda la carrera estamos haciendo de un paciente, el mismo, yo creo que lo digo, uno sabe, en el momento que estamos viendo el curso de Neurociencia de los alumnos, siempre el tema es, bueno, y las áreas cerebrales, y volver a remarcar las áreas cerebrales, y esto que tiene que ver con las áreas cerebrales, que la emoción, cómo se relaciona con las áreas cerebrales, y siempre está muy entiendo hacia eso, ¿no? Y eso tiene un objetivo, ¿no? Y el objetivo es que, por supuesto, uno no puede aprender, digamos, Neuronatomía a la noche, a la mañana, y eso no se va a quedar tan fácilmente registrado, ¿no? Entonces, siempre es un proceso, digamos, a través de toda la maestría, ¿no? Siempre vamos a estar, siempre vamos a ir a referirnos hacia la parte del mundo, pero, con ese objetivo, ¿no? Entonces, sí, hay una formación en Neuronatomía transversal, a todo el proceso de formación, y, por supuesto, que, pues, con eso me quiere decir, que el estudiante no tiene que hacer un esfuerzo, como tal, sí, el estudiante, yo creo que Rodrigo lo puede decir, el nivel que se maneja es alto, o sea, el estudiante tiene que, cuando llega a la maestría, tiene que saber que tiene que dedicarle un tiempo, ¿cierto? Tiene que dedicarle espacio de su vida para poder estudiar, Porque tampoco, no lo va a lograr si no leo, y yo creo que Rodrigo no puede hablar un poquito de eso, sobre el nivel de lectura, el nivel de que se exigen. Sí, yo confirmo ahí el tema, si bien los profesores están muy abiertos a adecuar, a ser flexibles en el tema curricular, de decir, bueno, si ustedes sienten que este nivel de lo más básico, ya lo tienen claro, pues avancemos, y si no, repetimos un poco esa parte, desde la neurobiología, muy desde lo básico molecular, hasta todo el tema neuroanatómico, se está trabajando siempre, y ves, es que el cerebro como sistema implica que uno deba estar pendiente de todo, y actualizándose a todo instante, ¿no? Porque igual, van a ser muchos los estudios, recientes que van a estar actualizando la información sobre las funcionalidades de distintas áreas, entonces, eso es importante estar siempre en los dimensiones de los profes, estar pendientes de las revisiones sistemáticas que van saliendo, estar pendientes de la formación que se va realizando, y bueno, ahí es importante estar también, como dice Eduardo, la maestra es tiempo completo, entonces, estar leyendo todo el tiempo sobre el tema, para también repasarlo, y estar pues, más, aprender fácilmente, se le... Sí, perdón que yo le voy a responder a Guadalupe, que te hice una pregunta, que me parece muy importante, y es, es que me pregunta, que si se requiere experiencia previa en investigación cuantitativa, no, o sea, yo creo que lo más importante que uno tiene que llegar cuando va a estudiar una maestría en investigación, es estar abierto, y saber que, por qué líneas se va a trabajar, independientemente si tú vienes del lado cualitativo, porque ha pasado, y tenemos estudiantes que dicen, mira, es que yo tuve una formación muy cualitativa en carrera, sobre todo, bajamos con psicólogos, pero no, es tener la motivación, y tener la mente abierta, y saber que, que cuando ingresa a la maestría, pues, digamos, toda la investigación que se va a ver, es de tipo cuantitativa, experimental, es simplemente tener la motivación, y tener la mente abierta, no hay ningún problema, porque justamente es parte de la formación. Muchas gracias, Eduard, yo creo que nos quedan, todavía unos, cinco minutos, no sé si alguien más quiere aprovechar, este tiempo para, para hacer, exacto, creo que Guadalupe va a hacer otra pregunta, porque por ahí dijo. Sí, dale Guadalupe. Eduard, no sé si mientras Guadalupe nos escribe, en algún punto podemos dejarle los datos, por si alguien tiene alguna pregunta, del proceso de cómo se hace la inscripción, o algo que de pronto te puedan escribir. Listo, mira, yo voy a dejar en el chat mi correo, ¿cierto? Si quieren me escriben a mí, y yo después les hago el puente ya, con la parte, digamos, de la emisión, y toda esa parte, pero si tienen alguna pregunta específica, pues con mucho gusto. ahí está mi correo, cualquier cosa con mucho gusto. Y bueno, esa pregunta que hace Guadalupe también es una pregunta muy importante, ¿no? ¿y en qué sentido? Es una pregunta difícil de responder, ¿cierto? Porque en realidad este tipo de cosas no dependen de la universidad, ¿no? nosotros vamos a emprender de todo lo que evoluciona la pandemia, como también organiza el Ministerio de Salud, ¿cierto? que como vaya evolucionando todo. Lo cierto es que, o sea, quiero también ser muy sincero, y es que, y es algo que nosotros hemos discutido mucho, que es que la pandemia no se va a ir en un año, no se va a ir en dos años, ¿no? O sea, eso va a durar bastante tiempo, y seguramente, o sea, la vacuna va a salir seguramente este fin de año, y el fin del otro, pero a Colombia no va a llegar, ¿no? O sea, entonces hay que estar muy claro de que, de que nos toca adaptarnos, ¿cierto? a las nuevas condiciones. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? Por ejemplo, nosotros, digamos, algunas clases, en este momento, las estamos viendo de forma virtual, pero, ya ahorita en el mes de noviembre, tenemos unos encuentros presenciales, por supuesto, con toda la bioseguridad del caso, nos organizaremos en auditorios, en salones muy grandes, nos estemos alejados, ¿cierto? Siguiendo todos los parámetros del Ministerio y de la Secretaría de Salud, para poder estar en clases, ¿no? Porque hay clases que necesitan, sí o sí, ese componente experiencial, entonces, la universidad lo tiene muy, muy bien organizado, y seguramente, por ejemplo, en el caso de algunos cursos que te van a editar en otro semestre, pues sí o sí necesitan laboratorio, ¿no? O sea, hay que estar dentro del laboratorio, entonces eso no se puede hacer virtual. Para eso tenemos, ya hemos preparado todo el tema de bioseguridad, la universidad tiene un montaje muy grande respecto a eso, siguimos los lineamientos del gobierno, ¿cierto? Pero, por supuesto, que eso quiere decir que algunas clases van a ser virtuales, otras van a ser presenciales, ¿cierto? Ahí vamos a organizar de esa manera. ¿Ok? No sé si con eso respondo la pregunta de Guadalupe al respecto, Pero, o sea, si me preguntan a mí, o sea, esto va para largo, esto llegó para quedarse, eso no va a ser, como que volver a pensar en aquello que era antes, que todos estábamos juntos, sin ninguna protección, ¿cierto? entonces eso no va a pasar pronto. Es que adaptarnos, seguir todo el tema de bioseguridad, seguramente nos va a tocar seguir utilizando el tapabocas por muchísimo tiempo, interactuar de esa manera, pero, por supuesto, que también hay espacios para los encuentros, ¿no? Y eso está contemplado también dentro de la maestría del próximo año. Exacto, yo creo que lo has, lo has hecho muy claro. Sí, yo creo que han sido muy claros y hasta ahora, pues contándole también, para reforzar un poco lo que nos hablabas de esa presencialidad, hasta ahora la universidad, lo que ha hecho es que esos espacios que requieran el uso de laboratorios para pregrado inicialmente, que es lo que hasta ahora el gobierno nacional y demás ha aprobado, es lo que se está haciendo uso actualmente en la universidad. Ya como dice Eduard, dependiendo de cómo va evolucionando y qué es lo que van aprobando desde el Ministerio de Salud y de Educación y como tal también la Secretaría de Salud de Cali, así mismo se van a ir ampliando esos espacios para los poblados porque es inminente y es evidente que hay ciertas herramientas y ciertas capacidades que se tienen que desarrollar con un espacio físico, que es como muy difícil seguirlo haciendo desde la virtualidad. Entonces, no sé si de pronto alguien se le escapa otra pregunta, sino por ahí también está el correo de Eduard en el chat. Rodrigo también nos compartió el enlace en las redes sociales también de... De la maestría, sí. De la maestría, si también tienen dudas también pueden, en la página de la maestría también pueden encontrarla. Y no me resta más sino agradecerle a Rodrigo por el espacio, por estar aquí con nosotros, por compartir con todos su experiencia, sus motivaciones, esas de pronto esas dudas que muchos tienen cuando piensan en estudiar en una maestría en investigación. Y a Eduard también por estar aquí para resolver esas dudas que pronto con Rodrigo no podíamos resolver. Muchísimas gracias, los estamos esperando aquí con los brazos abiertos en la universidad y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias para todos y bueno, bienvenidos a la universidad para quien se anime por esta maestría. Igualmente, muchas gracias para todos y todas. Una feliz tarde.